Aquí André, hacemos una canción En el mundo tendré esa ficción Él dejó escrito Más golpeada Yo he vencido al mundo Él ha sido fiel A sus promesas Estar conmigo Y nunca dejar de ver Él conoce tu corazón Y sabe quién soy yo Y a mí Nada puedo curtar En mis momentos más amados De tristeza y soledad Él me ayuda a seguir En esta vida tan fina Cuando el pecado toca mi puerta Y estoy a punto de fallar Con su tierna mirada No me deja fracasar Él remueve mi conciencia La remueve sin quedar Y con el mundo en la garganta Mi corazón puede expresar ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? Señor, si sólo tú Tienes palabras Y llenas mi alma ¿A quién iré, a quién iré, a quién iré Es tan hermoso? Es tan hermoso sobrevivir Y sentir plena paz Pero qué difícil es reír Cuando se llora por dentro Me siento que estoy muriendo Me siento como un payaso Que hace reír Él me ayuda a seguir Él me ayuda a seguir En esta vida hasta el final Cuando el pecado toca mi puerta Y estoy a punto de fallar Pero con su tierna mirada No me deja fracasar Él remueve mi conciencia La remueve sin quedar Y con el mundo en la garganta Mi corazón puede expresar ¿A quién iré, Señor? Si sólo tú Tienes palabras Que llenan mi alma ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Si sólo tú Puedes tocar mi corazón Y transformarlo ¿A quién iré, Señor? Si sólo tú Tienes palabras Que llenan mi alma ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Gracias por ver el video.